Frank, ¿estás por ahí? Sí, aquí estamos Arturo. Buenos días a todo. Emocionado Arturo por esta presentación. Me siento muy halagado, muy aludido a tus palabras, a todo lo que hoy manifiestas hacia mi persona. Bueno, y pues aquí estoy con las manos abiertas para darles de mí lo que hay de mí. ¿Y si me escucho bien por ahí Arturo? Te escuchas perfecto. Adelante mi hermano, este espacio es todo tuyo. Ok, bueno, de antemano quiero darle las gracias primeramente al Creador porque sin él no somos nada. Y algo muy importante, y lo decías ahorita en mi presentación Arturo, y hoy viene algo a mi vida, viene algo a mi vida que lo confirmas ahorita. Yo le puse algo así como una palabra a lo que voy a hacer ahorita de mi testimonio. Le puse una palabra muy importante que es la fe. Y yo creo que, como dices, el punto importante dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y hoy yo tengo esa convicción, porque yo en Cayani vi eso. Y no lo vi así, de la manera que dice uno, no lo vi con los ojos carnales, sino que lo vi con los ojos espirituales. Y hoy me siento agradecido, ¿sí? Y algo muy importante y agradecido con mi familia, mi esposa, el equipo que estamos desarrollando ahorita aquí en Acapulco, Guerrero. Yo soy una persona con rasgos muy humilde, ¿sí? Que hoy en día estoy viendo los resultados. Estamos viendo los resultados del equipo. Y más que nada quiero agradecer la oportunidad que tengo de estar en esta empresa. Es una gran empresa, ¿sí? En ese sentido. Y les voy a contar un poquito de mi vida. Yo vengo de un pueblo muy humilde, de las cosas. En las costas de Oaxaca. Cuando yo salí de ese pueblo, me propuse un día ser alguien muy especial. Muy especial, ¿por qué? Porque nací de un seno de una familia que tiene grandes rasgos, grandes corazones. Hoy en día yo admiro mucho a mi madre. Porque sin esa mujer que me ha dado la vida, esa mujer para mí es lo máximo. Porque ser madre y ser padre para mí no tiene precio. Pero hoy en día estamos aquí, disfrutando de todo esto, de esta oportunidad que me da Kayani, ¿sí? Y yo invito a todos. ¿Cómo llegué de la manera Kayani? Yo llegué por medio de las redes sociales. Las redes sociales impactaron a mi vida. Vengo, conocí, nunca había conocido de Kayani. Tengo 13 años en el, en el mercadeo en red y nunca había conocido de Kayani. Pero yo le, le pedí a Dios una empresa así. Y llegó la empresa a mi vida. Y hoy, hoy comparto todo esto con esa satisfacción, con ese empuje, con esa garra, ¿sí? Porque siempre me puse en mi meta ser exitoso, ¿sí? Ser exitoso. Y eso es lo que estamos buscando para todo el equipo. Que todo el equipo sea exitoso. Mi familia. Y yo sé que hoy mucha gente tal vez no lo cree. Pero yo lo creí. Lo creí firmemente. De que Kayani es la oportunidad que yo estaba esperando para poder ayudar a mucha gente. Porque esa es la esencia. Esa es la esencia que hay en mi corazón. Ayudar a muchas personas a tener una mejor calidad de vida. A tener una, una calidad excepcional de salud. Porque siempre me ha caracterizado buscar el bienestar de los demás. Y eso es lo que yo estoy buscando hoy en día. Que la gente que me está escuchando ahorita. Tenga esa transformación. Esa transformación de vida. Porque si no lo hacemos de esa manera. No podemos impactar esas vidas. Yo, yo tengo una parte muy importante que dice. El éxito. Dice la fórmula. Y hoy les voy a hablar de eso. Muy importante. Esa fórmula. Pequeñita. Dice. El éxito. Para llegar al éxito. Tenemos que tener una buena estrategia. Agregarle disciplina. Y sacrificio. Y eso nos dará el resultado del éxito. Esas tres palabras. Igual. A éxito. Y yo sé que hoy. Todo mundo. Hasta donde me están escuchando. Van a tener éxito. Porque el año 2021. Es la transformación. Para que nosotros estemos. Ascendiendo. A esos largos. Rangos de liderazgo. Y lo principal. Y lo principal es. Como dice. Mi mentor. Albert. Y yo le. Estoy agradecido. Mucho. En lo que ha hecho. A mi. Grandísima amiga. Marbelia Sánchez. Y a todo el equipo. A todo el equipo. Que nos ha apoyado. Desde el inicio. Sí. Y algo que dice. Que digo yo. Cuando inicié este proyecto. Iniciamos con. Mucha fe. Con mucha fe. Iniciamos en este proyecto. Porque eso es lo que nos lleva. A impactar las vidas. De muchas personas. Y hoy estamos impactando. En. Tan poco tiempo. Que tenemos en la compañía. Sí. Estamos impactando. A más de 350 personas. Transformando sus vidas. Como yo digo. Voy a llegar. Hasta donde Dios me permita. Y hoy. Les comparto también. Gracias. Infinitamente. A mi esposa. Que siempre ha creído. En mis locuras. Ella siempre ha creído. En mis locuras. A mi hijo. Mi Samuelito. Es mi motor. Mi familia. Es mi motor. Es la gasolina. Lo que me inyecta. Para siempre estar. Un paso adelante. Hoy sí. Mañana también. Hoy sí. Mañana también. Y eso es lo que tenemos que buscar. Todos los días. Tenemos que estar. Un paso adelante. Adelante. Nunca. Hay que dar un paso hacia atrás. Muchachos. Nunca. Porque esas personas que dan ese paso atrás. No saben lo que quieren. Yo siempre he estado un paso adelante. Un paso adelante. Un paso adelante. Escalón. Tras escalón. Y eso es lo que quiero que se lleven a su corazón. Siempre hay que pisar hacia adelante. Hacia adelante. Hacia adelante. Con la mirada. A un objetivo. A un objetivo que es. Tus sueños. Eso es lo que tenemos que tener siempre. Las metas. Nuestros sueños. Que vayan encaminados. Hacia lo que queremos. Yo sé que hoy todo el mundo tiene un sueño. Tiene una meta. Pero. Haga la realidad. Hay que hacer realidad nuestros sueños. Hay que hacer realidad nuestras metas. Porque sin sueños y metas. No podemos hacer nada. Mi sueño es. Llegar a ese 5%. A ese 5% que todo el mundo quiere llegar. Por eso hoy en día. Estoy complacido. Y sé que estoy en la empresa correcta. Sé que estoy en la empresa correcta. ¿Por qué? Porque así ha nacido en mi corazón. Ha nacido en mi corazón. De que Cayani es la transformación de muchas vidas. Y hoy yo estoy profundamente agradecido. Con los fundadores de Cayani. Profundamente agradecido. Cuando conocí a esa familia de los Jansé. En septiembre en Guadalajara. Me radiaron esa luz. El señor Jansé. Los señores Jansé. Me impactaron en mi vida. Y me seguirán impactando. ¿Por qué? Porque su legado está plasmado en mi corazón. Y vamos a seguir llevando esa misión de Cayani. Llevar esperanza. Esa esperanza llegó a mi vida. En salud. En economía. Y gracias a esa misión. Estamos hoy aquí presente. Y dando ese ímpeto. Esa fuerza. A todo el equipo Cayani. Y algo muy importante. Que quiero dejarles. Que yo sé que estas palabras. Les van a hacer eco. En toda su vida. Tenemos que estar siempre. Positivos. Activos. Y con resultados. En productividad. Porque si nada más estamos positivos y activos. Pero no tenemos productividad. No somos nada. No tenemos el resultado. Y el resultado es. Tus sueños. Eso es lo que tenemos que hacer. Que tus sueños. Impacten a más personas. Hoy en día. Yo doy gracias a Dios. A todo el equipo. A todo el equipo. Que me. Que me. Está siguiendo. Que nos está siguiendo. Porque están creyendo. En esa. En esa persona. Están creyendo. En la fe. Están creyendo. En la razón. De su sueño. Porque ya están hartos. Están hartos de vivir. Lo que han estado viviendo. Y esa es la transformación. De cada persona. Y la persona que está hoy aquí conectada. Es porque ya no quiere de lo mismo. Ya no quiere de lo mismo. Y hoy damos gracias. A toda esta. Revolución que está viviendo ahorita. Todo esto que se está viviendo. La pandemia. Hoy tenemos. Estamos teniendo éxito. Todos los equipos. Todos los equipos. Que están agarrados. De esta empresa. Estamos teniendo éxito. Porque ni la pandemia nos detiene. Estamos. Teniendo esos grandes beneficios. Esos beneficios que el equipo nos da. Esos beneficios que le damos al equipo. Porque el equipo es el que nos mueve. Es la base sólida. Y tu corazón. Es lo que lleva. A que la gente crea. La esencia. La esencia principalmente. Es lo que te va a llevar a creer. Tu esencia. No la cambies por nada. Tu esencia. Si tu esencia es servir. Sirve bien. No sirvas a media. Hay que servir bien. Hay que servir. Hay que estar sirviendo. ¿Por qué? Porque el que no sabe servir. No vive. En esta vida. Tenemos que vivir. Sirviendo. Y nos los puso el ejemplo. Nuestro creador. Tenemos que servir. Porque si no servimos. La gente no nos sigue. La gente no tiene esa convicción. De seguir a un líder. Que no sirve. Tenemos que seguir a esos líderes. Y yo por eso sigo a todos los líderes. A todos los líderes de Cayani. Todos los grandes líderes. Que nos dicen. Sigue adelante. Sigue adelante. Porque adelante está tu resultado. El resultado no está atrás. Por eso los carros tienen retrovisor. Tienen un retrovisor pequeño. Y adelante tienen un parabrisa muy grande. Porque hacia atrás. Solo tenemos que ver. Lo que está quedando. Y atrás se quedan. Los cobardes. Atrás se quedan. Los que no tienen sueño. Atrás se quedan. Los que cambian su sueño. Por las condiciones del momento. Esa es la gente que se queda atrás. Esa es la gente que se queda. Viendo el éxito de los demás. Yo les pido hoy. No se queden atrás muchachos. No se queden atrás. Sigan hacia adelante. Que hacia adelante. Es un panorama más grande. Hacia adelante tenemos un mundo. Por quien llevar. Por quien llevar esa salud. Por quien llevar esa bienestar. Hay que estar ahí. Presente siempre. Porque hoy en día. El que no avanza. Se atrasa. Se atrasa. El que no avanza. Se queda. Viendo. Como tus sueños. Se hacen pedazo. Como tu familia. Se destruye. Como tus hijos. Te exigen. Y simplemente le dices. No hay. No hay. Pero hoy en día. Yo les digo. Tienen la gran oportunidad. En sus manos. Tenemos oro molido. En sus manos. Y hoy. Yo le pido a Dios. Que todos los que están en esta llamada. Se lo lleven al corazón. Se lo lleven al corazón. ¿Por qué? Porque tu cerebro. Ya está. Plasmado. Cayani. Y algo muy importante. Y hoy. Hace tiempo. Yo tenía. Mucho tiempo atrás. Veía que la gente decía. Ponte un perfume. Bueno. Ponte algo. Que te. Que te haga sentir bien. Y hoy. Les voy a compartir algo. Tiempo atrás. Yo decía de niño. Yo cuando sea grande. Me voy a comprar. Un perfume. De calidad. Y hoy traigo este aquí. Traigo este perfume. Que lo he usado. Constantemente. Desde que yo empecé a ganar. El recurso. Con el sudor de mi frente. Y dije. Esto. Hoy es una. Algo que se hace realidad. En mi vida. ¿Por qué? Porque yo decía. Porque un millón. Y dorado. Pero hoy lo veo en mi mente. Y lo veo en mi corazón. Porque este es el club. Que vamos a formar. Todos los que crean. En el proyecto. Todos los que creen. En mi persona. Todo el equipo. Que sigue a los líderes. Formarán parte. De ese club. Y algo ya. Para cerrar. Arturo. En este sentido. Yo. Como les digo. Hoy estoy. Profundamente agradecido. Y con esto. Me quiero despedir. Que yo. Soy una persona. Que vivo. Intensamente. Cayani. Y hoy estoy. Para servir. A todo el que crea. En mí. Y vivimos. Intensamente. Desde Acapulco. Guerrero. Para todo el mundo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video